Las prioridades de Samuel... ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades de Samuel, para lo que puedo ver, son las prioridades, son las primeras piedras. El gobernador es un personaje que gobierna a través de los reportes que le envían en redes sociales, al menos eso parece. Cuando hay un tema que vemos que se da cuenta el equipo, que el gobernador no está en la conversación, porque dejó la conversación después de su fallida campaña hacia la presidencia, yo me imagino que notaron un descenso en su popularidad y en su listening y demás. Y cuando eso sucede, el gobernador se pone a idear, a presentar renders y obras que nadie ha visto se han quedado en primeras piedras. Y primero nos vamos a ir a las que acaba de dar a conocer. Un túnel que atraviesa el Cerro de las Mitras, que para los que viven en Nuevo León y vivimos en Nuevo León, el Cerro de las Mitras es una montaña gigantesca. Un segundo piso a través de una de las dos arterias más importantes de la ciudad, que solamente el cerrarla para empezar la construcción generaría un caos increíble. En la construcción del Estado de los Tigres, que creo que no sé si ha puesto tres o cuatro primeras piedras, no sé qué, ahí las tienen en distintos lados donde se va. Quizá de aquí al año 2243 se ponga la última piedra. Así es, un edificio de seguridad, una especie de headquarters para la seguridad pública y así. El otro túnel o carretera acá en el área de Mederos. Un túnel en el área de Mederos. Es decir, mientras eso sucede, estamos viviendo una crisis del aire impresionante. Creo que hemos llegado al punto del no retorno y no ha habido una crisis más grave. Número uno mundial. Número uno mundial, donde el gobernador termina lavándose las manos y diciendo es un tema federal, por lo tanto, le paso la pelotita al Congreso local, ¿sí? Donde estamos viendo una crisis de movilidad impresionante, donde las obras que prometió, vaya, la única obra que hemos visto que genera un alivio es una obra que hizo Luis Donaldo Colosio en una de las principales arterias aquí, ¿no? Entonces, el gobernador sigue empeñado en gobernar a través de listening en redes sociales. El anuncio que a él le genere atención, ¿sí? Es un anuncio que a él no le importa presentar el render y presentar el proyecto. Tan le interesa el alcance que ahora su invento, el candidato Jorge Álvarez Maínez, en su publicidad... ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? Lo van a conocer pronto, es que todavía no arranca campaña. Pero todavía. Pero en su publicidad está hablando de los logros que hizo Samuel García en Nuevo León, ¿sí? Y habla de la presa Libertad, que la empezó el bronco, ¿sí? Y habla de la obra del cuchillo, que todavía no se termina. Ay, cuidado cuando vean los verdaderos contratos y sobreprecios, tanto de la presa Libertad como de la presa El Cuchillo. Pero esto generaría... me encantaría estar en esta mesa hablando de que hay que ponerle lupa a los contratos, a los planes y demás. Pero no existen. Prometió hace algunos meses obras de infraestructura que desde Austin, Texas, le dijeron, hey, para que suceda Tesla, tiene que haber ciertas obras de infraestructura que se prometieron, no se han comenzado, ¿sí? Entonces, preocupa que las prioridades de Samuel sea construir proyectos cuando el Estado requiere de sueldos. Nada más. Gracias. Gracias.